Ok, esto es una prueba, vamos a ver si esto está grabando Lo que quería principalmente era mostrarles, no sé si se oye, sí Ok, mostrarles cómo estoy grabando el cover de No Como El Filme Esta canción tiene en el intro y bueno, en la mayoría de todo el tema Una percusión que es bastante particular, ¿no? Es como unos metales así, unos timbales raros, algo así, ¿no? Entonces, como es tan difícil de recrear y de verdad me gustó mucho el sonido Lo que hice fue que, por lo menos si se fijan aquí, este es el track original del tema Ok, vamos a ver, ok El track original del tema Ok Entonces empieza con la percusión Está sonando gesto de aquí arriba Ok, que es el track original Entonces lo que hice fue, con esta herramienta de dividir Corté la primera parte de la canción Que es la percusión sola Y lo que hice fue que se repitiera muchas veces Que es esta pista de aquí abajo Entonces si la pongo a sonar la pista de aquí abajo Van a ver que se repite interminablemente el beat de la percusión Ok, entonces con ese beat que se repite durante mucho tiempo en la canción Bueno, lo dejé en los momentos en los que suena Fíjense que aquí no suena Y le hice algunas variaciones Por ejemplo aquí Cortando pedazos del mismo archivo Y uniéndolos para crear alguna diferencia, ¿no? Por lo menos acá Porque en la canción original hay algo parecido a eso Pero ya está sonando todo lo demás Entonces no puedo agarrarlo Porque está sonando la voz Está sonando las guitarras Está sonando el bajo Entonces no lo tengo puro Entonces lo que hice fue cortar un pedacito de varias partes E irlo armando, ¿no? Creo que por aquí adelante también hice algo parecido Así de aquí Ok Y bueno, entonces eso fue lo que usé como base Para este cover que estoy grabando Aquí están las guitarras El bajo Por ejemplo el bajo Vamos a apagar aquí esto Ok, el bajo Y bueno, en esa parte En esa parte ya del coro Utilicé también una batería normal Para complementar esta percusión Y entonces queda algo parecido a esto Y con las guitarras Queda así Bueno, nada Quería mostrarles como estaba grabando el cover Aún falta que grabe las voces Es ya lo que falta Y bueno, mezclar y masterizar esto, ¿no? Pero bueno, quería mostrarles Cómo había hecho lo de la percusión Porque me imagino que cuando vean el video O lo escuchen Van a decir No, pero es la misma pista O qué sé yo Mucha gente agarra Y me ha pasado mucho con el tema de Plural siendo singular En donde dicen que estoy utilizando un backing track De la canción Y realmente todo lo que está sonando Lo grabé yo Pues entonces en esta Quiero ser claro de una vez Para que no se presta confusión Que estoy utilizando la primera parte De la percusión E hice que se repitiera muchas veces Para tener esa base De percusión Bueno, entonces nada Nos vemos cuando subamos el video Y espero que estén muy bien Muchas gracias por apoyar Y hasta luego